Una de las particularidades de estas orquestas es lo siguiente, estas orquestas nunca tuvieron Lo que suena de pletro fueron laudes españoles que tuvo estas agrupaciones David Tucci formó con Antonio Frances, un laudista Y con Adolfo Mejía, que fue uno de los grandes compositores contemporáneos de la música colombiana Tocaba la guitarra, con él forma el trío Albenes De ahí, pues obviamente allí en Norteamérica era más factible, era mucho más fácil El conocimiento de los instrumentos españoles, de los laudes españoles, de la mandolina y de otros instrumentos Pero estas agrupaciones no tuvieron bandolas Entonces vamos a escuchar Flor Incaica, que es un vals de Tucci Y de los instrumentos españoles, de los instrumentos españoles, de los instrumentos españoles Tucci fue uno de los orquestradores más importantes que tuvo, la de Cristina Víctor Y en algunas fotos aparece junto a Carlos Carden También me onquestó padres de los temas que cantaba Carden El conjunto de Luis Alcalvo Prácticamente tiene, podríamos decir, tres ciclos importantes El primer ciclo fue fundado o fue dirigido por el maestro Humberto Correal en 1937 Lo integraba Alfredo Martínez, Manuel Álvarez, Roberto Medina y Agustín Sánchez Poco después, no fue mucho el tiempo que duró Se reorganiza con Ignacio Hernández en la primera bandola Jorge Talero en la segunda bandola Humberto Correal en el triple Y Manuel Salazar en la guitarra A partir de esta agrupación se conocen grabaciones Ellos tocaron en la Radiodifusora Nacional de Colombia por mucho tiempo Y esas grabaciones son las que se consiguen, digamos, o se pueden escuchar de esta primera agrupación Luego, posteriormente, viene el segundo ciclo Que ya lo vuelve a formar otra vez Humberto Correal Pero ya se llama Quinteto Luis Alcalvo Ya es, pues, en colaboración con los hermanos Amado Es el maestro Guillermo Amado, Jaime Amado, Gilberto Amado Entonces, ellos grabaron un acetato que sí se conoce, digamos, para los coleccionistas de música colombiana Y, posteriormente, hacia 1985-86, pues, se disuelve esta agrupación Más adelante, el tercer ciclo de esta agrupación La conforma o la sigue el maestro Guillermo Amado Pero esta agrupación ya toma un aire diferente Porque ya no incluye las bandolas en la agrupación Sino básicamente es piano, flautas, violines y contrabajo Vamos a escuchar dos muestras Una primera de la primera agrupación Y luego sí, la agrupación que es del conjunto de los Amado El difusor Nacional de Colombia Me ha dedicado a la grabación de 1942 Y luego sí, la agrupación que es del conjunto de los Amado Humberto Correal fue el poseedor, obviamente por manos del maestro Luis Acargo De todas las obras, de toda la correspondencia que él mantenía Con los músicos y con las diferentes agrupaciones en ese momento Por eso también es que él le coloca el nombre de Luis Acargo Y tengo entendido que algunos de los arreglos que ellos tocaban Eran directamente escritos por el maestro Luis Acargo ¡Gracias! 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 Es una agrupación que se formó más o menos en la década de los 40 No se conoció, pues no se conoce la fecha exacta Fundado por Alfredo Martínez en la primera bandola Y de Narco Pinzón en la segunda bandola Y de Narco Pinzón también actuó en la estudiantina Echos de Colombia Y posteriormente actuó con la estudiantina Colombia Ernesto Baraya del Pible y Marco A. Baraya en la guitarra Entonces vamos a escuchar las grabaciones que se conocen del Cuarteto Ritmos Nacionales Es de un MP que ellos graban más o menos hacia la década de los 50 Vamos a ver, Gitano, Pasillo de Miguel Bocanegra Es una grabación de 1967 ¡Gracias! Es un conjunto granadino, no sé por qué. Específicamente es porque tenemos el gusto de tener aquí presente a la segunda bandola del conjunto granadino y de otra ocupación que vamos a hablar un poco más adelante, que es el maestro Ernesto Sánchez Gómez, por el cuadro. Bueno, hablar un poquito del conjunto granadino, pues es una ocupación que se funda en 1938 y en ese momento se estaba celebrando el cuarto centenario de la fundación de Santa Fe de Bogotá. De ahí que el nombre pues tenga que ver con la época de la Bogotá antigua. El conjunto granadino tuvo dos etapas, básicamente, que fue primero con Hernando Rico, el área, su fundador, en primera bandola, luego Enrique Villegas en la segunda bandola, Eduardo Osorio como guitarrista, Manuel Bautista en la flauta y Juan Páez, tiplista.